Los cangrejos salían del agua y se juntaban a la brilla del río. A esa hora, los cangrejos se ponían a bailar. Y podían bailar de a dos, de a tres, podían muchos. Pero había una condición. Para poder bailar, tenían que haber contado un secreto. Pero había un cangrejo, el más chiquitito de la ciudad de Arena, que no se animaba a contar su secreto. Entonces, no podía bailar y no se podía meter en la rueda. Los miraba cómo bailaban y se quedaba inquietito, con la cabeza gacha, apoyado en una pierna. Y los amigos cangrejos los llamaban y les decían, Vení, Robertito, vení a la rueda con nosotros. Pero Robertito no se animaba. Cruzaba las piensas, bajaba la cabeza y se quedaba calladito, calladito. Ya cuando el baile se terminaba, se iba a su casa, a su cueva con sus hermanos y cenaba la ensaladita de hadas que hacían los papás cangrejos. Ya cuando estaban todos con la pancita llena, se iban a dormir. Y Robertito esperaba que toda la familia estuviera muy bien, que lo bien, que lo bien dormía. Y cuando estaban todos dormidos, metía la manito abajo de la hermana y sacaba algo que había encontrado en el fondo del río. Era algo hermosísimo, pero muy extraño. A él le encantaba y no dejaba de mirarlo. Decía, Debe ser la piedra del castillo del rey. Debe ser la piedra del rey. Debe ser la piedra del rey.